Un final de año aburrido, es lo que esperan los expertos de Cortal Consos. La firma de BNP Paribas prevé que el final de este 2014 sea tranquilo porque ya se han descontado todas las buenas noticias y no va a haber en su opinión ningún catalizador que tire ahora de las bolsas. Sin embargo, han advertido sobre 2014. Hoy han presentado sus previsiones para el año que viene y prevén que el comienzo del ejercicio sea intenso porque con el año nuevo van a reavivarse tensiones antiguas, los problemas fiscales en Estados Unidos que tiene que volver a negociar su techo de deuda. En cualquier caso, desde Cortal Consos sitúan el potencial del S&P en torno a un 14% arriba, también en el caso del Eurostox. Para el IBEX 35 ven al selectivo español en 2014 en los 10.700 puntos y no creen que alcance el año que viene los 11.000 puntos porque para eso la prima de riesgo tendría que caer hasta 150 puntos básicos y consideran que el riesgo país de España el año que viene se situará entre los 200 y los 220 puntos. No apuestan por los bancos, no porque sean pesimistas, sino porque son cautos y creen que ya han hecho todo lo que esperaban. Han subido demasiado, dicen. En el caso del IBEX 35 y desde el punto de vista técnico sus apuestas serían técnicas reunidas en Agas y Acerinox y en el caso de los bancos tienen en cartera Bank Inter y Popular aunque este segundo menos que el primero y si tienen que seleccionar alguno de los grandes se quedan con BBVA.